y bueno pues aquí ya dianita está partiendo unos coyolitos están deliciosos diana y fuera de cámara me comí uno y hoy pues están de pura carnita nosotros le decimos de tres clases así le llamamos nosotros cuando están aguaditos de moco cuando están en pura agua de agua y ya cuando están de chibola de chibolita y ya cuando están morados están duros están de chupar ya están dulces si son ricos 5 años para que empiece ya cua de 45 años vamos a seguir entonces caminando y entonces vamos a llevar agua o no vamos a llevar vamos a ir a tomar allá juan no está muy limpio que estuviera un poquito más clarita el problema es que estaba en el sol por eso se ha ido así ay que coyoles más grandes a cual a cual ay quien diacho prensosa no 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 pues ya dónde está Olga ya lo ya se pasó el reflejo del sol le había pegado el reflejo no mentira no había aquí fíjate que allá por donde vivía Samuel había unas grandes matas de coyoles hasta que llegó Samuel se perdieron ajá las saludos para Zambu de verdad a Zambu aquí a vos te escribe Zambu si yo me escribo Zambu me dijo que quería su número ahí le da mi número lo doy aquí si no me lo puedo fíjate si quiere lo partimos Ramos para que lo coma no aquí va bien dale mi número pues Juanca ah el número de Ramón es como él ni siquiera lo tengo yo no lo puedo dar no no lo tenés pues no yo le anoté el millo pero usted no me ha mandado un guay al ratito te lo voy a anotar y le voy a mandar una foto que tengo allí que está choro vamos a ver que está ahí adentro no no está choro hay que sacar la pólvora y celebramos ya la navidad no es que a mí me gusta ver lo que trae en los periódicos adentro que está choro ya reventó si vamos a ver la información si a mí eso me gusta ya hay información ah van a leer la noticia del tío a ver de cuándo está aquí a ver de qué hay no es el de hoy hoy lo vamos a leer pero a ver cuándo si lo ocupa más adelante no solo miren solo lo tiene que maletar así oye oye esa es la de Menchito no lo vas a hacer Ramón lo ocupamos más adelante no lo ves así no seas así no seas así Juancito que dice Juan ¿qué dice el volado? no sé ay si no lo ha salido más para abajo es quien ha hecho eso que recortaba recortaba la foto de los periódicos y se agachaba así yo lo hice no tanto así no no yo la de la Able no la recortaban y la ponía uno en la pared si eso sí miren como tenía la espalda de la cama son los cuatro de viejas chulonas que juegan las portadas voy a ver los videos Zambopu ¿Sambolito? si si él los ve vaya entonces le voy a dar el número de teléfono es 75 10 6 7 18 te lo aprendiste 75 10 6 7 18 75 10 6 7 18 y para todos los amigos también que quieran escribirme ajá ligerito y se aprendió el número de teléfono mira ya se le olvidó una vaca con un hijo una vaca con un hijo 75 10 6 7 18 ajá me recuerdo una carrera que pegamos ay señor ay padre santísimo vaca uch uch echémosle a la más valoruda a ti se le echan a la volga echémosle a la volga vaca uch 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 acá va acá ¿qué le pasó? le dejó de meter esta espina ¿quién puede sacar espina? yo no trate trate no puedo una espina con otra espina venga vámonos para la sombrita para que se vea ahí hay una espina de Vizcanal tráyanle que vamos a sacar la espina a la Diana vamos a esperar esta dicha vamos a ver si en verdad está embarazada chépe o de viejo allí está chivo allí póngase todo no hombre pero ve esta sola bueno vamos a ver aquí entonces a sacarle la espina a Tostor a Diana Tostor toda la dijerción como a noca ahí se ve mira palanca palanca así tiene que ser palanquita el desenfoque pero esta chipota no grita como la volga no, aquí esta chipota como estaba en la manglera ¿verdad Ramón? salió con la volga hay un problema no se le puede sacar así cerca que la gente siempre se da cuenta y le pega unas mordidas a uno porque pega unos gritos que va a decir la gente ¿qué haces Holga? buscando vas a creer que le ah eso es bueno para así comandar a Estuardo la gripe llévele a la Karen quiero decir le hace daño esta holguita si lo quiere hasta le consigue ya estuvo Diana si ya me lo es ahorita si ya está eso huele rico pero ofende yo sé que algún amigo suscriptor pues ha huelido ahí la espacina es buenísima para la gripe pero ofende cuando las vacas comen y salen a leche eso no se puede comer no se puede comer bueno invitamos ahí a todos los amigos suscriptores que bueno si todavía tienen voluntad y tienen corazón ahí de regalar de lo que Dios les ha dado pues pueden hacerlo comunicándose con cualquiera de nosotros para poder ayudar a las familias más necesitadas para comprar canastas de antemano agradecerle ya a los que ya se apuntaron a los que ya aportaron muchísimas gracias pues ya muy pronto vamos a comenzar ya a repartir canastas así que si a poco falta pero todavía se vale todavía es tiempo y por la cantidad no se preocupe usted puede hacerlo según su bolsillo y su corazón pueda o su corazón porque el bolsillo a veces aunque uno tenga gran corazón pero si el bolsillo ajá una mano en el corazón y la otra en el bolsillo y hará feliz a una familia así que que dicen caminamos entonces ya veamos y la hago feliz hasta dicha vos saquela pues hasta dicha pero ni con un toque de queda seas feliz ni con un toque de queda de hecho no hay tienda por aquí bien por ahí está el super ya vamos a pasar ahí está el super ya que el día yo qué decía iba y andaba ahí en el pueblito carasucia y decía bienvenido a 99 darwin y yo pensé que yo que dándole la bienvenida a darwin estaba y que si darwin se llama el 99 si es un nuevo que está ahí ponde Don Pancho Ah, el nuevo que es abierto. Ahí está el mentado calzado Maga. Ajá, ahí está el 99 Darby. De veras, qué feo les agarró el calzado Maga. ¿Qué les agarró? No les cuento porque es peligroso, nos bloquean el vídeo. Ah, bueno, vámonos pues. Todos quisieron. Sí, ¿qué tal no lo vamos para allá? Ah, ¿y vamos a tomar agua allá? Sí. Vamos pues. Vamos entonces, hoy sí vamos a ir a tomar agua porque... Ojalá que no me haya gente lavando allí. Juan, porque allí no hay y se queda. Ay, señor, hay que fuera carmelo. Ajá, porque por allí le trae buenos recuerdos. Y la Andrea solo se queda pensando, ¿qué pasará esa Andrea? Yo a esta Andrea sí la siento como que todavía está bien enamorada de este bicho. Miren pues, ven. Sí, miren cómo lo abraza. Ay, agárralo. Ay, sí, vamos, un bechito, un bechito, así en la mejilla. Beso, la mejilla, la mejilla, la mejilla. Beso. Sí, señor. No, hombre. Aquí está, mamá, yo deseando que ustedes se quitara. ¿Qué pasó, Juan? No, que sí, viendo que es una cosa puede haber que robo. Déjalo que ha robado usted, hombre. Ay, chiquita, ¿qué son? ¿Quién le puso los 40? Sorry, sorry. ¿41 o a la hora? No. Ah, puso 45, claro, que sí, yo también los pato. No, ni tampoco que fuera Brian. Este, a ver, uvas quizás son. No, ellos son, este, carioca. Carioca. ¿A quién de ustedes le escribe un señor que se llama José, el que los invitó al rancho? A mí no me escriben. A mí no me escriben. A mí me escribía, pero ya no me escribió, ¿a poco perdí el número? A mí me escribía, pero ya no me escribió, ¿a poco perdí el número? A mí me escribía, pero ya no me escribió, ¿a poco perdí el número? Ah, no le dijo nada. No, a mí sí me escribía, pero perdí el contacto, pero tal vez se comunica más adelante conmigo. Bueno, ¿por dónde nos vamos a ir, Juanga? Yo siento que ahí va a llenar agua, pero... Ay, yo me acuerdo una vez que venía con la Olga, con Zambo, que estábamos haciendo pupusa donde mi suegra. Pero no fue cuando iba una vaca. Bien, ajá, creo que usted andaba también, ¿verdad, Deata? Ay, no, Dios mío, si me ha dejado los dientes pegados. Es como había un pequeñito otro compañero. Ey, y fue por este tiempo casi, porque había maízillo y... Maízillo y la entre la maleza. Ajá. Verano, octubre, noviembre, diciembre, cuesta y comienza a abrir. Eso no te creo que haya gritado, si no te gusta. Semana inglesa. Ey, en serio, ya vamos a jugar Semana inglesa ahorita. Ah, ahorita se va a liderar. ¿Quién dice que jugamos Semana inglesa? El carro con la Olga. ¿Y la Andrea con este Juan? Sí. No sé de qué se trata. ¿Se trata beso cachetada? Sí. Ajá, el beso lo puede dar donde usted quiera. ¿Y si la cachetada mejor le pega en vez de cachetada que sea nalgada? También se vale, pero ahí va a depender de la... No, pero que a la mujer no se le va a pegar cachetada ni nalgada, no que al hombre. ¿Qué dicen entonces, pues? ¿Fuera bonito? Sí, pero allá no es palo de mango. Yo no. No, entre la maleza vamos a intentar unos juegos bien veracos. Bueno, vamos a ir a tomar agua primero entonces. Yo creo que a Estuardo lo va a dejar peor que a Esteban. Saludos para Esteban, hace falta. Ahí está. Sí, sí. Ah, pobrecito. ¿Ahorita todavía? Este era ahí donde el doctor Molita. Ajá, donde Don Moto va a estar ahorita. No, Esteban, pues, no es que lo burblemos de él, no que nada más este no reímos de lo que le pasó, pero... Igual, ojalá que pueda recuperar ahí el diente. Saludos para el papá de Esteban, decirle ahí que le mande un poquito de nieve. Sambito, a Esteban perdió el diente, hijo. A Esteban botó el diente. Una piscina clavada. Cuando salió mi niño, foto. Así el charpa, lo claro que le quedó donde... Y ya no se había fijado. Bueno, ya quedó la arcolla de alambre. No sentía que le iba a faltar. Oye, la Olga. Señor. ¿Por dónde es, pues, Juanga? ¿Vos que nos conoces? Ese bien bonito, vos. Sí, bárbaro. Ajá. Ey, ¿sabes por qué la va conquistando ahorita? Como vamos a jugarse más en inglés, no quiere que se lo cuaste a seis aquí en el... Ajá. Ey, cuate. Ey, ¿qué dejo de trata, pues? Ajá. Beso cachetado, va a llamar eso. Ah, mire, 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 a ver, Ricardo. Pues sí, ¿a dónde es, pues, por favor? Aquí lo vamos a desenfocar hacia la esquina, abajo, donde está la parra de Carrillo. Por aquí cuando fuimos a botar un tacuacho. Allí es donde matamos el tacuacín para el amigo Oscar Leónel, hasta Canberra, hasta Australia. Entonces ahí está, otro lado, lado al charro que me está botando. Ajá. Conce el carrujo que tiene me mami en la casa. Así, pues, ese lo vamos a ir a comer ahora para las cenas, vejate. Recién ahí lo puse ahí como que hace medio, así calentada. Ajá. ¿Se a imaginan? Sí. Lo debe tener bien ahumado, vos. Ese garbolito. Garbolito de Navidad. Me recuerda, aquel cuando tenía el pelo grande. Ajá. Sí, bien. Ni que fueron los gigantes. Sí, yo tengo una foto y si no lo creen, miremosla Solo porque yo tengo una foto imitando a Kelvo con el boxer hasta aquí Yo tengo una foto de Ramón cuando fuimos a la playa Y le han saltado el boxer y el cirulay Con Juan son cuates Sí, con Juan, sí Y Laura no ha fijado que anda de blanco Y la vuelve a hablar, iba Ay no, Ramón, era negro pero le echaban una jugada a la picha Trépese Va, ya, está bien Ah, pues llamemos a cirulay por si corre Venga, venga, este es el tapadero, lo vamos a traer ¿Por qué le pusieron un tapadero a Mencho, Juan? Ajá Porque él cuando come, le hace Este Juan, no perdona a nadie Andrea, pero eso no lo mortifica, a usted no le afecta que Juan sea así ¿Usted sí lo quiere? Yo sí lo quiero ¿De todos modos? ¿Con solo que no se vaya a andar burlando de usted? No, a mí no ¿De usted nunca andaba hablando? Sí Bueno, delante de usted ¿Delante de usted? Ajá No, porque ese bicho se viera lo que hablaba de usted De ver Sí A mí que no sí me gusta seguirme a los palos ¿Va a ayudarle a Juan, pues? Tampoco Ah, entonces, pues Entonces, ¿a cuáles le gustan? ¿Los de Tibulota, los de Conacaste? O a los de Mango A todos ¿A todos? ¿Cualquiera? Cualquiera Me llevé este galón de agarrarse, yo me fui Ah, eso sí Allá está trompado lo que es posible Puede tener, pero hoy no Este es Juan Alfatella Los de Chiles Vamos a llevar para echar a la costura en Chile ¿Qué vas a compartir con nosotros? Ay, hijo Quería que jugáramos a la tienda Pero como nadie juega Sí Los iba a invitar Como sabes que aquí no hay tienda Sí, ahí sí Allá abajo hay, ve Aquí, ve, está cerquita, ve Sí Por donde está, vos Allá, hijo Ya no podemos ir a buscar mango Aquí los podemos ir evadiendo Evadiendo Y Juancito, bien que va a la tienda Yo sí Dejamos para otro día Eso, de ir a buscar mango Y la semana inglesa la pueden Ah, aquí puede haber mango, pi En las charpas de Miguel Ajá, en los de Don Miguel Ahí puede haber Y allí jugamos la semana inglesa ¿Qué dice? Yo no voy a jugar Laura quiere que juegue en la semana inglesa Sí Andrea Sí, Diana Olga ¿Qué pasa? ¿La semana inglesa? Sí Juanca Hola, don Ramón Don Ramón Van cuatro contra dos Yo lo había acuerdado una vez Cuando Simba le dio una cachetada a Juan Es que mire, la semana inglesa Vamos, va Se ponen los dos de espalda Así ve Así ve Es que semana, no año Es semana, año Semana Yo le digo lunes Voltea a ver Si voltean a ver Quedamos así Es cachetada Es cachetada Ajá Y si voltean al mismo lado Es beso Si los volteamos a ver así Yo le clavo un beso en los labios Ah, pues no Ah, pues no lo jugamos Ah, yo sé que él sí quiere Sí, entonces no En la mejilla sí Vale, vale ¿En la mejilla pues? No, que gracias tiene Sí, que gracias Sí Bueno, pues vamos a ver Qué es lo que pasa Más adelante Saluditos para todos los amigos Nos vemos en un próximo ¡Gracias!